Muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a los responsables del sector agroalimentario de cada una de las entidades que conforman el diálogo social en Castilla y León. Si por algo se caracteriza la actuación de la Junta de Castilla y León es precisamente por trabajar siempre en la búsqueda de acuerdos, en el conseguir diálogo y consenso en las grandes líneas de actuación política, en todo aquello que beneficia a los ciudadanos. Y yo quiero empezar agradeciendo a los representantes del diálogo social aquí presentes, Comisiones Obreras, UGT y CECALE, en la representación máxima del ámbito agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Es la primera vez que a un documento de comunidad, que a un posicionamiento vinculado a la política agraria, se unen los miembros del diálogo social. Por eso, precisamente, mi agradecimiento por esta firma. Firma importante, teniendo en cuenta que estamos ante el escenario de una nueva política agraria comunitaria, un nuevo escenario que se abrirá a partir del 2020-2021, que en este momento está iniciando y dando sus primeros pasos para conformar lo que van a ser las líneas estratégicas y el futuro de un sector que, precisamente, coincide, en buena medida, con las actuaciones que vienen desarrollando desde el diálogo social. Las vinculadas con el empleo, pero también las vinculadas con el ámbito de la industria, de la cadena de valor en la que venimos trabajando durante este tiempo, desde la consejería y en la que ya está trabajando también la Comisión Europea. Y, sobre todo, desde lo que debe ser una política agraria común con gran impacto social. No podemos olvidar que todos somos parte beneficiada de esa política agraria común. Si los agricultores y ganaderos reciben de la financiación comunitaria entre un 35 y un 40% de sus rentas, esto hace que podamos consumir y encontrar en los mercados productos de calidad a un precio razonable y asequible. Si no fuera así, alguien lo tendría que pagar, posiblemente y, lógicamente, los consumidores. Por lo tanto, toda la sociedad se beneficia de la financiación de la política agraria común, directamente agricultores y ganaderos, indirectamente todos y cada uno de los consumidores. Y un sector que, vinculado al empleo y al ámbito laboral, está generando en torno a los 150.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en el sector agrario y agroalimentario. Cifra, por lo tanto, importante, vinculada al empleo, en buena medida empleo directo, autoempleo, pero también empleo de contratación indirecta, vinculada al sector primario y, fundamentalmente, a la industria agroalimentaria y al sector de los servicios asociados a uno y a otro, como pueden ser el transporte o otros tipos de producciones. Estamos hablando de la suscripción del documento que se consensuó, en primer lugar, con las organizaciones profesionales agrarias y al que se negoció también y se consiguió el acuerdo con los seis grupos políticos que conforman el espectro autonómico en las Cortes de Castilla y León, además de las cooperativas. Por lo tanto, un documento de consenso que está sirviendo en este momento para explicar y recoger sugerencias respecto a lo que debe ser la PAC del futuro en todas y cada una de las provincias de Castilla y León en las que ya hemos presentado este acuerdo. Un acuerdo que contempla, como saben, líneas estratégicas vinculadas a lo que debe ser la financiación, financiación de las ayudas directas al 100% financiada por los fondos europeos y mantenida en su cuantía, al menos respecto a la financiación que tiene en este momento. Acuerdo que, además, en posición común define quiénes deben ser los beneficiarios de la futura PAC. Y acuerdo que establece ejes prioritarios vinculados al rejuvenecimiento del sector, a la innovación, a la investigación, a la formación. Y que impulsa y pretende que haya sostenibilidad en el futuro de la PAC, que la PAC futura garantice la sostenibilidad desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. El documento lo conocen, es el que se firmó con las organizaciones profesionales agrarias, entidades, partidos políticos y cooperativas, y al que en este momento se unen los miembros del diálogo social. Creo que es un hecho importante en el ámbito de los acuerdos de nuestra comunidad autónoma. Y yo quiero agradecer por esta adhesión y por lo que supone de compromiso con el sector agroalimentario de Castilla y León y por el futuro que debe seguir evolucionando y que debe seguir avanzando, lógicamente, a partir de este primer documento. Estamos en el documento de posición común sobre el que defenderemos los intereses de Castilla y León. Ya hemos trabajado con otras comunidades autónomas. Como saben, Galicia está exactamente en la misma tesitura que nosotros, está de acuerdo con nuestro documento, organizó una jornada en términos similares a la nuestra, a la que yo tuve la ocasión de acudir, y defienden exactamente la misma posición que nuestra comunidad autónoma. Estamos trabajando con otras comunidades autónomas y con otras regiones, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, para que esta posición de Castilla y León tenga también su apoyo en el momento y su fuerza, la fuerza que necesite en el momento en que haya que debatir en el Parlamento. Los plazos en este momento, hoy mismo conoceremos el marco financiero plurianual, la financiación con la que va a contar la Unión Europea para el periodo de programación 2021-2027. A partir de ahí, de esta decisión del Colegio de Comisarios que conoceremos hoy, habrá que trabajar en la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea y, posteriormente, la aprobación por el Parlamento Europeo. En paralelo, irá el documento de la política agraria común. Si este va a ser el escenario de negociaciones del marco financiero plurianual, lógicamente, el contenido de la política agraria común se debe vincular a la financiación que vaya a tener la Unión Europea. Esperemos que todos los países asuman el mismo compromiso que ha asumido el Gobierno de España, cuando Mariano Rajoy ha determinado que está dispuesto a poner más financiación a los fondos europeos para garantizar la financiación que hoy tiene el campo en España y en Castilla y León. En esta búsqueda de acuerdos a nivel europeo, Castilla y León también intentará buscar acuerdos y posición con otras regiones para, en la medida de lo posible, tener la misma posición y la misma fuerza a nivel internacional. Pero los tiempos son los que son. Hoy conoceremos el marco financiero plurianual. A partir de ahí empezarán las negociaciones y los debates. Esa es la primera propuesta del Colegio de Comisarios. En paralelo, conocemos ya el primer documento de la PAC. Entendemos que a lo largo de este mes conoceremos ya el reglamento que la Comisión Europea plantee para negociar en sede parlamentaria, en el Parlamento Europeo y en el previo lo que estamos haciendo es fortalecer la posición de Castilla y León respecto a lo que ha sido consensuado con todos los grupos políticos. Y hoy el diálogo social en Castilla y León se une a esta fortaleza, apoya este documento y con él, lógicamente, tendremos una posición más fuerte de cara a las negociaciones y de cara a buscar esos consensos a nivel nacional. Gracias.